A ver si ahora me dejan caer en la casa que quiero Porque si no me voy a rayar ¿Sabes tú o no sabes tú? Siempre tiene que estar el gracioso de turno Me cago en el huevo, tío En la frente Vale, nos echamos esto rápido En la frente se lo ha llevado, tío Madre de Dios ¿Cojones? Vale, ¿qué pasa, papi? Vale, nos vamos Para abajo Nos echamos el mini Antes de nada, no vaya a ser que venga otro tío rápido Y no nos dé tiempo Eeeh Hola, esa pipilla, ojo, eh Esa pipilla, ojo, que revienta Vale, esto por aquí Ni me cae un cofre al menos, tío No hay cofre, tío Y aquí abajo, de verdad Una vez que consigo llegar Tiene cofre Pablo Xavier Gracias por la donación de dos euros, tío Me dice ¿Por qué no fuiste al torneo de youtubers? Pues Bueno, Rubius me invitó al primero Pero como era muy malo jugando yo a Fortnite Pues dije Paso, ¿sabes? O sea, paso de jugarlo Porque soy malísimo O sea, pero No era como ahora, ¿sabes? Que al menos se construye No, no O sea, era lamentable Era súper malo jugando a... Esto me da... No, no me da manera Era súper malo Entonces dije que no Y a este segundo Pues realmente No sé si me habrían dejado ir Si lo hubiera dicho Pero yo que sé Como no fui al primero Digo, yo que sé ¿Sabes? Y además tampoco sé si hubiera ido realmente Porque soy últimamente un poco vago Pero bueno A ver si me apunto Ya no a un torneo Sino a... Mira, ya lo hace cuatro, eh Que sé que os molan Quiero ir a... Joder, hermano He que iba a subir para arriba Pero digo, ¿para qué? ¿Sabes? Está todo reventado, primo Quiero ir a algún evento Para veros o algo, ¿sabes? En plan algo así Para vernos todos No sé cuándo Pero a ver si hago algo así Hay gente aquí, eh Yo, de verdad ¿Qué pasa? ¿Que este hombre se va a cubrir Detrás de todos los árboles Que hay en el mundo o qué? Madre mía, qué pesado Detrás ¿Se escucha? Oye, lo que se escucha Es de un reto o algo así, ¿no? De hecho, que... Sí, sí Uy, qué cojones, tío Eso es un desafío De hecho, ¿no? Que nunca los completo y... Dice Dani Me está llamando Ah, es un gnomo, tío La madre que me parió, tío Sabía que era un desafío De hecho, tío Antes no hacían Se han sonido los gnomos, ¿no? No sé, bueno, en fin Vale, tengo tres kills Eh, hola, qué bueno esto Esto me viene de pena Me voy a echar uno aquí en medio Espero que no me mate nadie Por favor Vale Y realmente las vendas Las voy a dejar ir O sea, no las quiero... Las voy a dejar ir ¿Sabes? Como si fuera... Como si las hubiera tirado un río Y empezaban ahí a irse Vale, vamos a ir a por Borin De una ¿Y qué os iba a decir? No sé qué os iba a decir Pero os iba a decir algo Ah, sí Que me cago en el francotirado hecho Que no me ha gustado Cómo me ha disparado Dios, que el hombre se parece que... Pasando, 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 pasando Mejor, va a ser mejor Lo digo en serio Mejor venir aquí a por Borin Intentar hacer alguna paguita aquí dentro Que se me da muy bien Ahora está el cofre de allí, ¿eh? Sin pillar Estupendísimo, güey Uy, uf, me mato Sí, sí, voy a... Primero voy a pillar un poco de madera aquí Que siempre es algo bueno y positivo Tendría que haber mirado ese había cofre En el camión de allí, tío Porque en ese camión Suelen haber cositas, tío Pero se me ha pasado Toda la edad ya después A lo mejor, vamos Vale, yo lo he hecho Hecha bastante bien Y vamos ahí Espérate que me pille ¿Dónde, tío? Vale A freire, espárrago Crack Vale, no me voy a echar los minis todavía Me puedo arrepentir de esto Pero es que quiero ir rápido Por el loot ese Me puedo arrepentir de esto, ¿eh? Esperemos que no sea así Uy, vale Vale Nos lo echamos ahora, así que sí ¿Cómo está la cosa, chicos? Está la cosa calentita, hermanos Gabriela, gracias por la donación Me dice Dani Salúdame, eres un máquina Gracias, tío Y un saludito, crack Y gracias por las buenas palabras Ay, qué buena gente sois De verdad Es que os comí con petata todo eso Vale, me ha echado una venda Al menos, ¿sabes? Algo es algo Y me ha quedado con el franco, ¿eh? Me ha gustado Ahora me ha gustado Fíjate tú por dónde ¿Nadie por aquí? ¿Ruiliniga? No, no, ni el tato, ¿eh? Vale, pues bajamos por aquí Bajamos por aquí Bajamos por aquí Bajamos por aquí Vale, pues no hay ni el tato Vamos a pillar aquí Esto y esto Joder, hermano De verdad Qué malo que soy Pillando cosas Soy super manquito Eh... Pues no sé, tío Es que si no hay nadie ahí Yo qué sé Ya me pensaba que aquí iba a haber Algo más pequeño, ¿no? Pero es que ni nadie, Julio No hay nadie, de verdad Si es que esto está más vacío Que todas las cosas del mundo Es un lío Eh... ¿Qué hacemos, chicos? Nos vamos de aquí, ¿verdad? Uy, esta trampa me la había llevada, ¿eh? Nunca se sabe Nunca se sabe Cuando te puede hacer falta Una buena trampa, hermanos Vale, subimos por aquí A ver si por aquí Se les ha olvidado pillar algún cofre o algo Esto está todo más luteado Vale, pues nos vamos a ir Porque aquí no hay ni el tacto Yo paso... Eh... Eh... Yo sabía que algunos Se tenían que olvidar Yo lo sabía Bueno, tampoco es gran cosa Lo que hay aquí Pero bueno, las venitas Sí que nos las vamos a llevar Si las consigo pillar, ¿sabes? Si lo logro lutear Bueno, espérate La rampa que se la tragó el suelo, ¿sabes? Vale, vamos a ir al camión de allí A ver si suena la campaña y algo Me molaría bastante, la verdad Y vamos a ir de nuevo otra vez Para Señoría de la Sal Para acabar con el que antes No pudimos acabar Ay, que me entra Lipito ¿Habrá cofres? ¿Qué decís? Ay, 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 ay Lo malo es que ahora no puedo entrar en el camión Vale, sí que puedo, sí que puedo A ver qué hay Jope, jope Esto me viene Pero vamos, de perlas De perlas, hermano Porque me sube el 75 que me falta de la vida Y el 75 que me falta del escudo O sea, ah no El escudo no me falta 75, pero O sea, 25 Pero en la vida sí me falta 25 Y un sorbet es perfecto para eso Vale, chicos Se va bien y todo, ¿no? Es que me ha dicho He visto un comentario por ahí De que se cae el directo Pero claro Como está muy de moda decir eso De que se cae el directo, tío Tu micro se escucha genial Gracias, amigo Me alegro de que te guste el nuevo micro Aunque como digo Estoy grabando hablando bajito Porque es súper tarde Entonces no puedo No puedo Hablar fuerte, tío Para que se escuche bien y eso Ajá Vale Prefiero las 14 vendas de aquí a Pekín En verdad, ¿eh? También te lo digo Tú sabes, tú sabes En verdad Qué cojones Me la voy a jugar a ir con un botiquín Que después me encuentro otro botiquín Y me rayo de no haber pillado Este botiquín para tener dos, ¿sabes? Y es cuando ya me rayo del tiro Vale 22 con vida He matado a 4 Hace que no veo a alguien Como 7 años y medio No habrá trampas por aquí, ¿verdad? No, esto está Vamos a pillar por aquí un poco de esto Aquí va a haber un poco más de madera Pero no hay nada Vale Chicos, pues es que no veo Eh, eh, eh Que tengo que ir para allá Es que no veo a nadie, ¿sabes? Es el problema de la vida, tío Es el problema de la vidilla Allí hay manzanas Ojalá me encontrara Manzanas de estas que me dan escudo, ¿sabes? Ya veis lo que os digo Eh, aquí hay un cofre Vale Pues chupendo, ¿no? Este es el típico cofre Que está aquí súper perdido, ¿sabes? Y te da una cara y todo guapa Y te quedas tú con cara de antílope Mira ¿Has visto? Justo lo que yo quería Vale, nos vamos ya de aquí Vale, ya hay otro cofre Voy a ir por el cofre O sea, todavía realmente Falta bastante para que llegue la tormenta Y bueno, ya que estamos Y nos podemos chetar un poco, ¿no? Pues nos chetamos Para prepararnos para el final de la partida Claro que sí Yo lo veo, Julio Vale Vale Subimos aquí arriba Pillamos el cofre ¡Ojo! ¡Hala, qué bueno! ¿Habéis visto? Como me metan un francazo Aquí, es que me van a meter un francazo Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Que no Que la broma Que estaba todo controlado Lo digo por si me lo meten No queda desretrasado, ¿sabes? Esto por aquí Esto por aquí Vale, ahora sí que sí Nos vamos a ir Aaron, gracias por la donación Me dice ¿Qué tal? ¿Cuánto tardas en escribir? ¿Una canción? Pues, pues depende de la canción Hay algunas que suben al canal Que no son escritas por mí Mira, por ejemplo Bésame No es escrita por mí Sobrenatural Bueno, mi parte sí es escrita por mí Pero la parte del otro cantante Pues no Igual más Mi mejor amiga no es escrita por mí Una parte de la canción sí que Pero la otra no Una noche más tampoco es escrita por mí Y creo que todas las demás Son escritas por mí Creo Ah, no Hagámoslo solamente una parte Es escrita por mí Otra parte no Pero, bueno Esa no es la pregunta No sé por qué estoy diciendo esto ¿Cuánto tarda en escribir una canción? Pues Realmente puedo tardar Es que sí Depende si Si Estoy inspirado o no Tampoco tiene mucha cosa Mi letra, ¿no? Pero Yo a ver si me ponte dos, tres horas ¿Sabes? Si me pongo a saco En dos horas Así Está hecho Más o menos Sí Dos horitas o tres En fin, gracias, tío Por la donación Se te agradece Subimos por aquí Chicos, hace que no me encuentre alguien De verdad Siete años y medio Yo no sé qué está pasando aquí Estoy solo Solo, mamá De verdad Tengo miedo Le llamamos un poco de esto Hugo Ojea Gracias, tío Por la donación Te envío Un saludo muy grande Crack Tío, os prometo Que me encantaría pegar algún tiro Alguien, de verdad Pero es que No sé qué le pasa a la gente Que está un poco como Cagada de mí, ¿sabes? Me tienen miedito No, no, en serio Es que no Hay nadie, Julio Seguro que Me venía alguien por detrás Y me estaba observando Y Y me va a matar ahora Lo sé, lo presiento Me va a hacer desde la ladera Pum, pam Pum, papum Pum, pim, pim Y me va a reventar la cabeza Vale, ya estamos aquí Pues nada, tío Me voy a meter Es que, claro También he hecho una zona del mapa Que dice Madre mía Que esta zona es menos transitada Que Yugoslavia Por la noche, ¿sabes? ¿Eh? Me había parecido ver algo A mí por ahí, ¿eh? Es que, claro La zona a la cual me he venido Es que yo no sé De verdad He dado, vamos La vuelta al tonto Al mapa de Fortnite La madre es la que me ha parido Perdí el destino Aquí tiene que haber alguien Por mis huevos Suficiente Vámonos de aquí Ay, que no puedo salir Uy, bueno Salimos por aquí Tampoco A ver, en Fortnite Podemos reventar una prem ¿Sabes? Tampoco Tampoco hay problema Sí, por aquí ha venido alguien Pero ya se ha ido Qué guay la discoteca Nunca había entrado Es que esa zona del mapa Nunca he venido Entonces, pues Sí, sí, tal cual Como lo estáis escuchando Creo que era una de estos Que me da escudo Es que hay zonas del mapa En las cuales Bueno, tampoco me hace falta Pero bueno Hay zonas del mapa En las cuales todavía Ni las he pisado Os lo prometo Siempre caigo en Socavón Pisos Y señorillos Perdón, polvorín Y siempre caigo ahí Y de ahí no hay quien me mueva Tío, yo Estas construcciones aquí Ya está, chicos Ya está Ya está Ya está aquí El salseo El salseo De la vida Que es un tío ahí arriba Vale, vale Vamos a intentar ir a por él Voy a ir con mi No, en verdad Casi voy a hacer mucho ruido En verdad Voy a ir mejor subiendo Por su construcción Una vez que llegue arriba Ay, que ni se entera Me tenía que meter el escopetazo Ese y me tenía que reventar Es que si no lo hacía No se quedaba tranquilo el pobre No, no se quedaba el bien ¿Sabes? A madre que lo parió Ay, tío De verdad es que lo he visto He dicho que me iba a meter El escopetazo Lo he visto, lo he visto He dicho Me lo va a meter Si es que me lo va a meter Y al final Me lo ha metido La que tiene aquí Forma el loco, ¿sabes? Y la caga de esa manera Vale Uff Ahora me da miedo a mí Ha disparado antes otro Pero no sabría decirlo yo Desde dónde ¿Sabes? Uff Está la cosa Que va muy alto, tío Vale, pero iba bien Esa es la verdad Bueno, no, en verdad Ahí sí le doy, creo A ver si se suma el máquina El mastodonte, ¿sabes? A ver si Está ahí abajo Espérate, creo que lo puedo tirar Estaría muy guapo tirarlo No, es imposible, en verdad ¿Para qué nos vamos a mentir? Chicos, mira Paso de quedarme más tiempo aquí Es que no viene nadie, tío Espérate No, no, no No viene ni el trato No rayé Vale, nos vamos a ir Ay, que me pica la pierna Nos vamos a ir Me ha dejado Me ha dejado mismo que hace Hombre, quería yo meterle El tiraco del año, ¿sabes? Pero no he podido al final Una pena Es una... Uf, creo que era una llama Las llamas, ¿qué pasa? La han quitado o algo Porque es que hace que no me encuentro Una, tío Media vida Eh... Aaron, gracias por tu donación No entiendo Uy, uy, uy El mensaje que me has puesto, tío Vale, espérate Cachito, tío, tío Ay, ay, ay Ay, que lo tiraba Vale, chicos Espérate porque Esta cosa es un poco Como tensa, ¿no? O sea, no notáis la tensión Porque yo Sí que se podría decir Que la chon... Es que quiero tirar A ese hombre de ahí O sea, de verdad Es algo ya Personal, ¿sabes? Entre mí y yo De verdad, o sea Quiero reventarlo Realmente es que quiero reventarlo Vaya, es que mira El C4 donde lo estoy tirando Es que esto es para meterme Una piña en la boca Muy bien construido, eh Madre mía Vaya nivel de construcción Impresionante ¡Hostia! ¡Hostia! No sabía yo Que ese peldaño Aguantaba toda la construcción La madre que me ha parido Creo que me acabo de llevar El susto más grande de mi vida ¡Hostia! Ah, muy bien No, 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 no A punto de liármela A punto de liármela Sí, sí Ay, de verdad No se la ha llevado No se la ha llevado Pero vamos Pero vamos Que le ha faltado No sé Le ha faltado rezar un poco Porque Espérate, espérate Espérate, espérate Que después pasan las cosas Que pasan Espérate No puedo Ya la estoy, ya la estoy Ya estoy yo haciendo aquí Cosas que no debo de hacer Vamos a ver a mi hijo Ese mi niño Ahí está Un poco lento Pero lo he hecho bien Chicos Que se muere Vamos a ver El que está allí Tiene que haber El que estaba allí No estoy entendiendo nada O sea, sinceramente Ahora mismo Soy que Que no entiendo yo muy bien No, no estoy entendiendo Dónde puede estar Ese hombre, la verdad Estaba allí Pero Vale Vale Vale, chicos Hay que ganarlo Es una partida un poco Mira, hermano Yo lo siento mucho Pero yo quiero acción O sea ¿Cómo que? ¿De verdad? ¿Yo de verdad? Voy a rushearle Sí, de claro Está tocado Tengo que pegarle el rusheo, chicos O sea Vale Vale Lo han matado, eh Tengo poquísima vida, chicos ¿Dónde está? Lo veo No, 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 no Ay, de verdad, eh De verdad Estas cosas a mí Estas cosas a mí Estas cosas a mí Me están, me están Vamos, me están De verdad, eh La madre del cordero Ah, muy bien Que no me quedan Tengo menos vida Que una colibri Hay que jugar aquí Con el sentido Ay, mira, de verdad Que yo no esté dándole Con la scar Por tardes meterle Un tiraco a este hombre Y que yo no esté dándole Con la scar a este hombre De verdad Es algo que a mí me Vale, ahora sí Le tengo que meter el tiraco, eh Se lo tengo que meter, chicos Me está apuntando Pero en cuanto se mueve Se lo meto Le tengo que matar a un tiraco con el Franco Si no es que no me voy contento de aquí No se pierde un pelo, eh Vamos a ver, amigo Ahora Veamos